El pasado a las 2 de la mañana estaba fumando aquí en la ventana y de pronto veo una sombra como algo que sale caminando hacia abajo, hacia el lado de la camioneta y de pronto se ve como que algo oscuro pone en el piso y suena un ruido y veo hacia abajo, veo algo brillante, algo como una cosa iluminosa. Salgo hacia afuera y veo que hay fuego. Y para eso me desmuevo en abrir esta puerta y escucho el sonido de ese portón. ¿Fue el dueño de esta propiedad el que colocó un dispositivo para hacer explotar el camión? Sí, la señora, una señora más o menos de edad avanzada, que estaba de la casa de aquí de al lado. ¿La dueña? Sí, la dueña de esa casa con su pareja, ellos viven ahí. ¿Pusieron una garrafa? Garrafa, como se dice, una garrafa, un tanque de gas, una garrafa. Y lo pusieron al lado de la llanta trasera, del lado derecho, para prender la llanta, para que se queme eventualmente la camioneta. Pero parece que esa persona no midió el peligro de que eso siga a explotar. Este señor amenazó a este hombre que le iba a volar el camión, pero este señor viene amenazando a todo el barrio. Dice que él es de la macumba, que te puede matar, que puede hacer cualquier cosa, porque él es inimputable. En realidad él tuvo un episodio, donde casi mató a la mujer, vinieron otra vez así como ustedes, estuvo internado, creo que en Opendor. Después la señora, no sé por qué razón lo perdonó, porque tenía perimetraje. Y a mí el señor me dijo, ¿vos sabés que yo estoy loco? ¿Que yo soy inimputable? ¿Que yo puedo matar? Ah, sí, le dije, vos no estás loco, José, yo sé que vos no estás loco.